Hoy, porque si sales un 8% al mercado, estamos hablando de cuánta cantidad de coca se desaparece en el trópico. Por eso es lo que ha sucedido. De las 37 intervenciones que tuvo el Ministerio de Gobierno, en su último informe, 27 pozas de maceración se encontraron en el trópico. Y creemos que es muy preocupante para la misma población que no está a favor del narcotráfico. Es decir, diputado, el 92% de la coca de Chaparro del trópico... ...no sale, no sale, no sale, y quisiéramos que justifiquen dónde va esa hoja de coca. Y fue un análisis muy profundo a la modificación de la ley 906, y hemos escuchado propuestas que realmente, incluso si yo no pensaba escuchar. Y creo que es bien importante hacer notar, porque lo único que hay veces es queriendo hacernos ver a los productores de la hoja de coca como si fuéramos narcotraficantes. El senador del MAS, Leonardo Loza, ante la propuesta de este diputado de analizar nuevamente la ley de la coca, califica como desubicada sus declaraciones y esta intención, y asegura además que no va a acceder a los caprichos de los renovadores. Un diputado renovador, ya desde la pasada semana anda molestando que supuestamente está presentando una ley que va a modificar, un anteproyecto de ley que va a modificar la ley general de la hoja de coca. Totalmente reprochable, nada aceptable. No vamos a caer en esa chacota que propone el diputado, no sé de qué sector de Yungas de la Paz, si no me equivoco, pero una propuesta que seguramente carece de toda socialización, una propuesta fuera de la realidad, una propuesta hasta chistosa, así que es desproporcional que algunas autoridades, solo por caerle bien al poder ejecutivo, solo por unquearse, como alguien diría, intentan presentar o hacer show con el tema de la coca. Y no por un capricho de un renovador, por un interés político del gobierno, vamos a hurgar esa ley que tanto nos costó. Años y años hemos debatido, hemos discutido, en el seno de la familia cocalera del pueblo boliviano, y recalco, y no vamos a ceder, modificar la ley general de la hoja de coca por un capricho o una recomendación de algunos ministros que usan a algunos diputados, quizás chantajeándolos, de algunos errores que tenían en el pasado. Y el expresidente de YPFB, Santos Ramírez, manifiesta que quien está más cerca y vive del narcotráfico es Evo Morales, y no así el presidente Luis Arce, porque él no es el que está en el Chapare. Y manifiesta también que todos sabemos dónde va la coca de esa región. Primero hay que decir quién es productor de coca, el señor presidente Luis Arce o el señor Evo Morales. Entonces, ¿quién está más cerca al narcotráfico? No el señor Luis Arce Catacora, está el señor Evo Morales. Históricamente, la producción de La Paz, que es el territorio histórico de la hoja de coca, es el que va al picheo. Pero también todo el mundo sabe dónde se encuentran las grandes fosas de maceración, etcétera, es en el Chapare. Entonces, quien vive en medio del narcotráfico es el señor Evo Morales, no así el actual presidente. Y esa desertificación de Estados Unidos que se ha dado en las últimas horas, igual nos colocan en la lista, ¿no? Pero claro, el gran problema es con esta observación que se hace al interior del país, entre un exmandatario y el actual mandatario, los informes que vienen de Naciones Unidas, o los informes que vienen de quienes tienen esta capacidad de certificar, nos colocan en una situación difícil. Primero Colombia, segundo Perú y tercero Bolivia. Trabajemos gobernantes y gobernados, particularmente los que son del área de producción de la coca, para devolvernos la dignidad en nuestro país. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no hemos podido industrializar? Yo quisiera preguntarle al señor Evo Morales desde estos medios. Señor Evo Morales, usted tanto que habla, ¿por qué no industrializar la hoja de coca? Si le interesaba tanto la hoja de coca, ¿por qué? Para permitir que eso siga yendo al narcotráfico, lamentablemente. Para el gobierno, el informe de Estados Unidos con relación al tema drogas es unilateral y la desertificación responde a otros fines. Para el viceministro de Seguridad Ciudadana, desde la expulsión de la DEA, los informes que se emiten son falsos y erróneos, porque no permiten la soberanía de Bolivia. Es el decimosexto informe, que es emitido en primera instancia de manera unilateral. No considera información que es producida en nuestro país, pero además información que es validada con organismos internacionales, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC. No olvidemos que anualmente la ONDC elabora informes sobre la producción y la superficie de cultivos que tiene cada país, me refiero a Colombia, Perú y Bolivia. En ese sentido, estos son informes justamente que son validados por la JIFE y carecen de todo el pedazón. Y se sustentan sobre toda la evidencia científica y el relevamiento de información in situ que se hace. En el caso de Estados Unidos, conocemos cómo, políticamente, desde el 2006-2008, que es expulsada la DEA, la NASE, en nuestro país, se ha encargado de vestir información falsa, errónea, sobre el combate al narcotráfico en nuestro país, porque justamente lo que no toleran es la soberanía que tenemos sobre nuestro propio modelo de lucha contra el narcotráfico, y sin duda alguna, la no injerencia. Por otro lado, cuando hablamos de oferta, también es importante referirnos a la demanda. El país que tiene mayores niveles de consumo de sustancias psicoactivas y de este tipo de sustancias, sin duda alguna, en Estados Unidos. Vemos cómo en Estados Unidos se están declarando epidemias, alertas rojas, por el alto consumo de este tipo de sustancias, sin duda alguna, también todos los efectos que tiene respecto a los otros ilícitos que tiene cercanía, como organización criminal, tráfico de personas, lavado de activos, en fin. Pero vemos cómo, en lugar de enfocarse más en una política interna, constantemente se esfuerzan en deslegitimar o desacreditar todos los esfuerzos que hacemos los Estados, justamente en el marco de nuestro modelo soberano y no en gerencia, pero más importante, en el marco de la responsabilidad internacional. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también coincide en manifestar que el informe de Estados Unidos respecto al tema de las drogas en Bolivia es unilateral y que desde el Ministerio de Gobierno se realiza una lucha frontal contra el narcotráfico. El Ministerio de Gobierno, que es la cartera de Estado que lleva adelante este tema, se ha hecho su pronunciamiento, ¿no? Es un informe unilateral. Nosotros siempre hemos tenido una posición y el presidente, ustedes recuerden, hace una semana les hablaba precisamente de la lucha contra el narcotráfico como una política de Estado, pero también como una política regional y así se tiene que abordar con distintos países. Han tenido ya reuniones con varios de ellos, están previstas otras también. Así que, bueno, un informe unilateral, nosotros ya hemos hecho nuestro pronunciamiento. Seguimos en este trabajo y eso lo tenemos que hacer de manera constante y existe una lucha inclaudicable en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Vamos a cambiar de tema porque en Santa Cruz, el juzgado tercero de anticorrupción a la cabeza del juez Primo Flores determinó la incautación de seis inmuebles de la exalcaldesa Angélica Sosa. Esto por el caso Prestín. El Ministerio Público y el Gobierno Municipal y todas las partes que intervienen en el proceso han solicitado la incautación de seis bienes en una primera instancia y vamos a solicitar de más bienes que han sido involucrados en la investigación del Prestín. Entonces, el juez ha dispuesto la incautación de esos seis inmuebles que han sido descritos en la solicitud que el Ministerio Público y la alcaldía han hecho. ¿Son inmuebles de la señora Sosa o de su marido? De los dos, ambos, porque eran esposos. Entonces, ellos, por esa situación, se ha determinado que en esos inmuebles han sido parte de esta investigación y han sido parte también de los recursos que se han dispuesto del Gobierno Municipal. ¿El valorado de estos inmuebles cuánto va a recuperar la alcaldía? Se tiene que... Es un proceso largo, ¿no? La reparación del daño es después de la sentencia ejecutoriada y, bueno, lo que es conveniente es informar de que los bienes ya están en poder del Estado, en Dirkabi, y que ahí van a resguardarse hasta que hagamos el procedimiento de reparación del daño. Seguramente eso ya se va a definir producto de la reparación del daño. ¿En qué caso es este, doctor? En el Prestín. ¿En el caso de legitimación? Así es, legitimación de ganancias ilícitas. ¿Cómo toma esta decisión de juez al cabrillo? Es lo más conveniente la solicitud que se ha hecho. Se están resguardando bienes del Estado, entonces por ello nosotros estamos complacidos con la resolución del juez. El abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa calificó esta resolución de incautación de bienes de la exautoridad como ilegal, tomando en cuenta que estos bienes fueron adquiridos antes de que ella ejerza una función pública y de que su esposo también está fallecido y ya se ha extinguido este caso en su contra. Esta es una resolución ilegal porque se han incautado inmuebles que no eran, que son comprados, adquiridos con anterioridad a la que la señora Angélica Sosa sea funcionaria pública. El arquitecto Perovic en paz de cáncer nunca fue funcionario público. ¿Y qué es lo que se discute aquí en un delito de corrupción? En delitos de corrupción se discute la compra de bienes posterior a la función pública. Y no existen, no hay bienes que tenga la arquitecta Sosa y comprados posterior a la función pública que pueda conllevar a una legitimación de ganancias ilícitas. Bueno, hemos apelado, hemos apelado, porque no hay otra forma de que la Corte pueda revisar ese fallo y además se ha tomado una medida cautelar en contra de los bienes de una persona que ha fallecido. Y según la ley penal, cuando se extingue un proceso penal, pues se extingue todo. O sea, no hay forma de que la justicia pueda incautar bienes que han sido adquiridos antes de la función pública y encima el señor Perovic esté fallecido y extinguido el proceso en su contra. Consiguientemente, esta resolución con certeza que va a ser revocada por la Corte que pueda conocer en apelación. No hay, son cinco inmuebles, seis inmuebles. No, no son lo como dicen, pues en la televisión, millones. No, no hay esa suma, no existe. El concejal demócrata Alberto Baca denunció el robo de su computadora desde instalaciones del Consejo Municipal. Su equipo de trabajo se encontraba dentro de las oficinas de los concejales suplentes donde no hay cámaras de seguridad. Y nos sorprendemos cuando en la entrada a la oficina nos percatamos de que no hay la computadora. La única computadora de la oficina es la que me entregaron al inicio de la gestión. Y esa, como es un activo municipal y es para trabajo, se queda en las oficinas del Consejo Municipal como corresponde. Hoy no había. Y lo que llama la atención es que solo entraron a mi oficina y robaron la computadora en la que yo tenía toda la información de todos los procesos de investigación que estamos haciendo por supuestos loteamientos, avasallamientos de áreas verdes, compras con presuntos sobrepresos, vinculaciones de empresas con algunos familiares. Esto es un robo raro porque entran a las instalaciones del Consejo Municipal, solo entran a mi oficina y solo se roban mi computadora. Ni siquiera se llevaron el cargador, no se llegaron el mouse, solo la laptop la sacaron y se la llevaron. Entonces hemos preguntado y aquí nadie sabe nada. Si eso no hacen a los concejales dentro de las instalaciones municipales, yo no quiero pensar qué es lo que está pasando en la quinta municipal o con otras reparticiones. No hay quien dé garantías de nada. Por eso hemos presentado la denuncia, tanto ante la MAE, la máxima autoridad administrativa del Consejo, y también hemos ido, hace un momento, estamos volviendo de la FELCC, donde hemos presentado también la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Hay cámaras de seguridad aquí en su oficina, en el Consejo? Mira, no hay cámaras de seguridad y aquí nadie sabe nada. Son oficinas de comisiones, de concejales. Es absolutamente inaceptable que le roben a los concejales dentro de su oficina en un fin de semana, porque yo no sé si habrá sido viernes en la noche o sábado o domingo porque hemos llegado lunes a las 8 de la mañana y aquí no había. Y nadie sabe nada. Por eso, es un robo raro porque es un robo selectivo. La presidenta del Consejo Municipal, Gabriela Garzón, reconoce que no hay cámaras de seguridad en este sector donde se instalan los concejales suplentes. Sin embargo, mencionó que van a prestar toda la colaboración al concejal afectado por el robo de su computadora. ¿Cómo toma esta delicia del concejal de robo de una computadora en ambiente de orden? Bueno, todo delito no es viable para nosotros. Entonces, se están haciendo las investigaciones correspondientes. El concejal ya fue e hizo su denuncia como corresponde. El Consejo Municipal, como la casona es nueva, se han alquilado recién este año. Se van a hacer las instalaciones correspondientes de las cámaras para poder hacer seguimiento a todo lo que ocurre dentro de esta área. ¿No hay guardias municipales y resguardantes? Existen áreas municipales, pero como usted sabe, a veces las cosas se salen de las manos y lastimosamente esta vez sucedió con el concejal el hurto de lo que pasó en su oficina. ¿Cuál es un compromiso para evitar que no se repita el otro? Ya, ya, en los avances que vamos a tener, vamos a ir informándoles qué es lo que se va a ir realizando. La parlamentaria cruceña, donde se desarrolla la sesión de honor por los 213 aniversarios del departamento de Santa Cruz. En este momento, vamos a saludar a Franklin Mamani, que se encuentra en el lugar. Franklin, con usted en vivo. Buenas noches. Buenas noches, Mercedes, precisamente a las 8 de la noche inició esta sesión de honor. Se llamó lista a los parlamentarios, tanto diputados, titulares, suplentes, como senadores. Sin embargo, se notó una gran ausencia de parte de ellos. Sin embargo, a pesar de eso, se instaló esta sesión de honor en la cual están presentes diferentes diputados de las tres fuerzas políticas armadas, comunidades ciudadanas. Además, decreemos la presencia del vicegobernador de Santa Cruz, el señor Mario Aguilera, también, y el señor Jerjes Mercado, quien es presidente de la Cámara de Diputados. En este momento está haciendo uso de la palabra del expresidente cívico Germán Antelo en torno a estas enfermerides adelantadas del departamento de Santa Cruz. Escuchemos parte del discurso que está dando a la población que asistió a este evento. Se ha hablado bastante y se ha dicho lo que... Voy a ir pasando un poco más rápido las imágenes, pero quiero contarles un poquito, imbuirles, sobre todo mi función, creo yo, es imbuirles de la mística y del espíritu de rebelión, como se dijo recién, de nosotros los cruceños. Los cruceños, lógicamente que estamos aquí, somos de todos lados, porque el nacer es de casualidad, pues, ¿no? Yo he podido nacer en La Paz, en Oruro, aquí, en, qué sé yo, en Grecia, pero estoy acá, pues, ¿no? Mis genes vinieron de cualquier lugar, pero estoy acá, pues, ¿no? Y lucho por esta región, ¿no? Asumo, asumo esta región. Por eso es que no debe haber diferencias, porque tiene un colorcito más claro, más oscuro, porque habla con eso. Y así continúa la sesión de honor en esta ocasión importante por la efeméride departamental. Gracias, Franklin Mamani, por el informe en vivo. Yo siempre digo, si yo me voy a Marte... Hasta más adelante, Mercedes. Y a propósito de las actividades por la efeméride departamental, aún no confirma la agenda el presidente Luis Arce. La viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón, informó que en esta agenda no está confirmada ni definida su participación en la inauguración de la Expo Cruz o de otros actos cívicos. Sin embargo, sí garantiza la presencia del primer mandatario en Santa Cruz para la entrega de obras. El presidente tiene varias invitaciones, el presidente está llegando, vamos a ajustar su agenda, pero está previsto sobre todo la parte de la gestión. Hay invitaciones que él tiene, ha estado participando siempre de muchos eventos, porque ya lo habíamos dicho, es la efeméride departamental, hay que llevarla adelante como tal, representa a toda nuestra población cruceña, va a visitar muchos municipios, estamos ajustando su agenda precisamente ya cuando retorne, pero tiene varias actividades entre el 22, 23, 24 también, y las acciones que también se van a llevar adelante en lo que se refiere a las mismas reuniones. Entonces vamos a ir ajustando, el presidente va a estar en Santa Cruz en distintos actos. Se sabe, el año pasado hemos participado de varios actos, de varios eventos, acá lo que importa es la participación, el contacto con la población cruceña, y que se muestran resultados, se muestra gestión, se muestra trabajo, qué se está haciendo, cuánto se va a invertir para el departamento, qué obras de relevancia tenemos para Santa Cruz. El año pasado había, por ejemplo, el Centro de Medicina Nuclear, hoy estamos hablando de industrialización, estamos hablando de obras. Entonces el presidente va a estar en Santa Cruz, vamos a ajustar la agenda cuando él retorne precisamente de su viaje y les vamos a estar comunicando. Tras el ampliado de emergencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, definieron rechazar la convocatoria al Congreso del MAS en la UCAEñe y llaman a un cabildo. Rechazamos y desconocemos por unanimidad y de forma orgánica con la participación de los nueve ejecutivos departamentales la irregular e ilegítima convocatoria del Congreso Nacional del MAS y PSP determinamos no asistir al Congreso Nacional del MAS y PSP al llevarse a cabo en las fechas 3, 4 y 5 de octubre del presente año por no ser conocida y por pisotear la representación de las organizaciones sociales matrices. Artículo segundo. La CCCB instruye a todos sus afiliados a no participar del Congreso Nacional del MAS y PSP en la localidad de la UCAEñe y no prestarse a intereses personales que solo buscan intentar en contra de la democracia con actitudes fascistas y dictatoriales. Artículo tercero. Se determina e instruye de liberar a todas las instancias orgánicas la realización a una convocatoria a un cabildo nacional con la participación de todas las organizaciones del país para determinar el rumbo del proceso de cambio y el instrumento político. Artículo cuarto. Desconocer todas las determinaciones que se realicen en el Congreso del MAS y PSP por ser irregular ya que no participan las verdaderas organizaciones matrices. Quinto. Denunciar y reprochar todas las acciones del paralelismo, división y la creación de organizaciones falsas que no se presentan a las verdaderas bases y solo buscan destruir a la verdadera organización campesina indígena originaria. El alcalde de Buenavista, Teodoro González, se refirió al video que está circulando en las redes sociales donde se lo ve bailando con una cantante y se retira la camisa. Él pidió disculpas a la población y asegura que es responsabilidad del exalcalde Vladimir Chávez quien está intentando dañar su gestión. Estamos hablando de un mandado que hace la exautoridad, estoy hablando de Vladimir Chávez y quien lo hace es un tal Izarazu que prácticamente se encargó de dañar mi imagen, por decirlo, encargado por las exautoridades, buscando la pesquisa de qué error podría tener yo. Pero lo que quiero manifestar a la población es que he sido invitado oficialmente por la autoridad de San Carlos el compañero alcalde Oscar V, el cual me invitó a celebrar los 66 años de Santa Fe y se celebra inicialmente con una serenata que se llevó a cabo el día viernes. Entonces, por cortesía de mi parte, asistí a ese evento. Fue que la artista me pide, colaboro con la artista para que haga su show y eso fue lo que pasó. Bueno, es parte de su show, como le digo. Aquí mire en Buenavista, el cura también baila, el cura también bebe. ¿Quién dice algo al respecto? ¿Estaba con injerencias alcohólicas? Ni de ninguna manera. Estábamos tranquilos, sobrios. Bueno, si algunas autoridades se sienten dañadas, las exautoridades, no hay problema. A la población, les pido disculpas, no, si es que les he ofendido. Eso, la verdad que si lo hallan como malo, pido disculpas al respecto.